Las obras de construcción pueden ser muy peligrosas, y aunque hay numerosas medidas de seguridad, muchos trabajadores sufren lesiones graves en accidentes en el trabajo. Como una de las empresas más grandes en lesiones personales del estado de Nueva York, los abogados de Celino y Barnes tienen vasta experiencia en casos de accidentes de construcción. Si usted ha sido lesionado, llame hoy a Celino y Barnes. ¡Gracias!